hola a todos espero que estén teniendo un maravilloso día esto es a electrician y más aquí están algunos errores comunes que cometen los aficionados a la electricidad en los paneles eléctricos o cajas de breakers ahora cubriremos una solución para cada uno de estos casos así que comencemos con nuestro primer caso la experiencia frustrante de abrir el panel solo para encontrarte con esto no hay nada aquí a veces no hay descripción en lo absoluto otras veces es una descripción obsoleta y otras veces solo te preguntas como diablos se supone que debo leer es que son estos jeroglíficos esto no tiene ningún sentido la escritura ilegible es algo malo cuando se trata de electricidad esto puede ser un problema muy 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 real afortunadamente es fácil de arreglar asegúrense de tomarse el tiempo para escribir esto en letra legible y si lo necesitan pueden comprar algunas etiquetas aquí tengo un detector de breques que funciona muy bien esto es el tipo de cosas en las que básicamente conectas este extremo a un tomacorriente y este extremo entonces puedes usarlo para pasarlo por cada uno de los breques hasta que lo encuentres es muy útil pero hay cientos de formas más fáciles de hacerlo por ejemplo puedes contar una lámpara y apagar los breques uno por uno hasta que encuentres lo que buscas también puedes conectar y encender una radio a todo volumen alguien también puede estar gritando desde el otro extremo puedes hacerlo con walkie talkie un teléfono celular con lo que quieras lo que sea que tengas que hacer hazlo y asegúrate de que etiquetes los paneles adecuadamente otro de los errores que tiene los muchos de los paneles es que no tiene el protector de plástico o el plastic bushing como en este caso como ven ahí puede haber un daño ahí en la parte de abajo podría haber un corto al circuito si alguien jala el cable demasiado lo tensa demasiado podría haber un accidente igualmente aquí la solución más fácil es simplemente no olvidarte de poner los plastic bushing en cada entrada a tu panel otro error es llenar el panel de breques ahora se puede ver en este panel en particular que está bastante lleno no tiene ni siquiera un espacio libre toda nuestra casa depende y funciona en este panel y si tú de repente quisieras instalar algo más en tu casa no vas a tener espacio lo importante es que sepas que en un panel es recomendable usar solamente el 80 por ciento del amperaje total en este ejemplo el panel es de 150 amperios por lo que quiero asegurarme de que no esté usando más de 120 amperios de capacidad que puede proporcionar en el peor de los casos si el panel se está quedando sin espacio te recomendaría que no lo llenes pero en cambio instales un sub panel abres el panel y sorpresa te encuentras con un montón de cables realmente un trabajo mal hecho un trabajo que no se tomó cuidado a alguien no le importó qué hacer así que saturan el panel de cables hacen el trabajo más difícil para la persona que tenga que trabajar en este panel la solución a este problema es muy simple cuando estés haciendo este tipo de trabajos tienes que trabajar con tranquilidad sin apresurarte trabaja cable por cable y también no te olvides de marcar o ponerle etiquetas a cada uno de los cables que van a cada breaker algo muy pero muy peligroso es cables muy pequeños en breakers de alto amperaje como aquí tengo cables número 12 en un breaker de 60 amperios cuidado con esto porque puedes quemar tu casa así que por favor llama a un experto que te ayude si no sabes lo que estás haciendo la solución es fácil simplemente entra a cualquier sitio de internet y consulta con la tabla de tamaños y amperaje para los cables también esto te puede guiar a saber qué es lo que puedes usar para cada tamaño de cable aquí tengo tres cables en un solo conector de tierra para mí está mal muchos muchos van a decir no está bien porque sólo la tierra pero para mí lo más fácil es ir a la tienda comprar una barra de tierra instalarla y poner mis cables de tierra tan fácil como eso algo más aquí en este mismo panel es que usan el color equivocado algo también que puede ser muy peligroso porque al otro lado en cualquier caja va a haber un cable color blanco y cualquier persona o electricista va a pensar que es el neutro así que ese es una de las fallas que encuentro en el panel ponen los colores equivocados si hacen esto deben marcarlo en los dos lados en el panel y en la caja de extremo a extremo otro de los problemas que usualmente encuentro y acabo de encontrar es este el double tapping o ponen dos cables en el mismo circuito en el mismo breaker esto realmente no está permitido esto puede sobrecarretar su breaker o puede hacer que las cosas vayan mal realmente no está permitido y si tienes inspección esto nunca te va a pasar la inspección la cubierta del panel tiene estos diferentes knockouts o agujeros para los diferentes breakers solamente lo que tienes que hacer es asegurarte de que estos agujeros no queden vacíos lo que puede suceder o la causa es que a veces hay algunos cambios de algunos pequeños trabajos que se hacen en el hogar tal vez algunos circuitos se vuelven a cablear o se mueven a un panel secundario y luego tienes estos espacios vacíos o tal vez te pusiste es un poco agresivo un poco loco y quitaste demasiados de estos knockouts y así terminaste teniendo demasiados agujeros abiertos en el panel este caso en realidad es totalmente contra el código eléctrico ya que alguien podría apoyar su mano en la cubierta del panel meter sus dedos y provocar un accidente o lastimarse una solución fácil es que puedes comprar las placas en blanco de relleno directamente desde la tienda en la que los venden por ejemplo donde ustedes saben con dipo o louis también puedes comprarlos directamente desde amazon estos son bastante fáciles de instalar así que consigue estas placas de relleno y coloca uno de estos en los espacios vacíos solamente asegúrate de que no quede ningún agujero en el panel recuerda darle a este vídeo un pulgar arriba y si te gustó deja un comentario aquí abajo me encantaría saber qué opinas si no te has suscrito te invito a que lo hagas para que no te pierdas ninguno de mis vídeos mantente conectado hasta el próximo vídeo chao